¡Familia! ¿Cómo está? Vamos comenzando con la información del día de hoy. Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Repetición de elecciones en Jalisco. Sí o sí aparecen más pruebas que comprometen a Pablo Lemus. Vamos comenzando con la noticia del día y es que mi querida familia esto es lo que está pasando acá en el bello estado de Jalisco. Dice el partido del trabajo que hay altas posibilidades de una repetición de elecciones a gobernador en el estado de Jalisco. Esto pues mi querida familia debido al montonal, al montonal de cosas chuecas que han ido apareciendo. Bueno, el diputado federal, mi querido amigo José Luis Sánchez González, dijo lo siguiente. Es altamente probable que las elecciones a gobernador en Jalisco y del municipio de Guadalajara se repitan. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha detectado graves irregularidades en el proceso electoral que incluyen uso indebido de recursos públicos, coacción al voto, boletas encontradas en bolsas negras de basura, intromisión de líderes de la iglesia católica, violencia política en razón de género, paquetes electorales vacíos, derecho de recursos públicos e intimidación contra candidatos y votantes. De confirmarse, la anulación de las elecciones sería un duro golpe a la democracia en Jalisco. Sin embargo, también sería una oportunidad para que los ciudadanos elijan a un gobernador legítimo que respete su voluntad. Y bueno, pues esto es lo que está pasando, mi querida familia. Hay muchísimas irregularidades que se siguen destapando todavía. O sea, cuánto tiempo ha pasado de las elecciones y todavía se siguen destapando y se siguen encontrando más y más y más irregularidades que nos hablan de que el proceso electoral estuvo más que comprometido. Que el proceso electoral se tiene que repetir sí o sí. O sea, cualquier persona lo podría ver. Y es que, bueno, mi querida familia, por lo pronto ya se declaró procedente el recurso de la revisión interpuesto por Claudia Delgadillo respecto, mi querida familia, a pues la intromisión por parte de la Iglesia Católica con respecto al tema electoral. Que sabemos, bueno, no tienen por qué decir no votes por fulano de tal, tienes que votar por menganito porque ese es el candidato. Bueno, la Iglesia no puede hacer eso. Bueno, resulta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial declaró procedente el recurso de revisión interpuesto por la ex candidata guinda al gobierno de Jalisco, Claudia Delgadillo, luego de que el sacerdote Sergio Joel Asencio Casillas exhortó a votar en contra de Morena. Por lo tanto, el representante de la Iglesia Católica podría haber violentado el principio constitucional de separación Iglesia y Estado. De esta manera, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña declaró procedente el procedimiento especial sancionador 237 diagonal 2024. El objetivo es revocar una sentencia del Tribunal Electoral de Jalisco donde desecharon dicho procedimiento presentado en julio pasado. Es decir, las autoridades electorales en Jalisco están corrompidas, están tratando de beneficiar a Movimiento Ciudadano y darle la espalda a la voz del pueblo de México que tomó una decisión, decisión que siguen queriendo taponear y mangonear a su gusto y antojo. Delgadillo González aseguró que el presbítero indujo el voto en contra de Morena y a favor de Pablo Lemus, su contrincante de Movimiento Ciudadano. Como prueba, presentaron el fragmento de un video grabado durante una misa donde el ministro de culto señalaba lo siguiente Todo el mundo fuera de México nos ve como un país en desastre, dividido, confrontado con un idiota que se dice presidente y nosotros y muchos creyéndole. Y aquí en Jalisco está promoviendo una estrategia que le llaman voto útil. Aquí en Jalisco se promueve el voto útil, es una estrategia de tantas. Y bueno, mientras que el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco desechó la queja de la expanderada morenista, ahora tiene cinco días para emitir una nueva resolución. Estamos viendo que hay magistrados, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que está pues prestándole más atención a lo que realmente ha pasado en el Estado de Jalisco y a lo urgente que es sí o sí atender este tema. Y bueno, se están analizando además pues de estos seis juicios en contra de los comicios de gobernador en el Estado de Jalisco. Las autoridades federales lo están analizando, mi querida familia. Seis juicios en contra de las elecciones que están favoreciendo a Pablo Lemus, pero que sabemos pues están tratando de engañarnos, están tratando de poner a alguien que el pueblo de Jalisco evidentemente no quiere. Bueno, esto es lo que el periodista Pedro Mellado habla de pues al respecto. Bueno, pues lo que vemos es que la máxima instancia jurisdiccional en la materia electoral, y usted sabe que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene en este momento en el proceso de instrucción un juicio de revisión constitucional promovido por Morena, un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano presentado por la candidata de Morena a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo González, así como cuatro juicios electorales que reclaman la injerencia en el proceso electoral del cardenal arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, y de un presbítero al que se identifica con el nombre de Sergio Joel Asensio. Estos seis recursos, estos seis recursos que incluyen el juicio de revisión constitucional, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, y estos cuatro juicios electorales que reclaman la injerencia indebida de dos ministros de la Iglesia Católica, son parte del mismo paquete que tendrá que analizar la Sala Superior en el momento en que resuelva el asunto de la elección en Jalisco. Hasta este miércoles 25 de septiembre del 2024 estaban en la fase de instrucción en el Tribunal Electoral Federal 52 juicios relacionados con Jalisco. ¿Qué es la fase de instrucción? Bueno, de acuerdo con los criterios del mismo tribunal, la fase de instrucción incluye acciones llevadas a cabo por las partes acusadora y acusado, por el órgano jurisdiccional, en este caso los magistrados y las personas que les auxilia para hacer la investigación, y también lo que aportan los terceros ajenos interesados en el tema, todo esto tendiente a precisar los puntos controvertidos, a depurar el procedimiento y a permitir que el magistrado electoral pueda allegarse elementos de conocimiento del litigio que le permitan emitir una sentencia. En este momento, en esa fase, se encuentran estos seis juicios promovidos por Morena y por algunos ciudadanos en contra de la resolución que le da el triunfo a Movimiento Ciudadano y a Pablo Lemus en la gubernatura de Jalisco. Bueno, mire usted, en la diapositiva número cuatro vemos cuáles asuntos relacionados con Jalisco atiende la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, además de los seis que le acabamos de mencionar, y también del caso específico de la Alcaldía de Guadalajara, Felipe de la Mata Pizaña, por ejemplo, está atendiendo en este momento, como asuntos que están en esta fase de instrucción, cuatro casos. Felipe Alfredo Fuentes Barrera atiende cinco, Mónica Aralizoto Fregoso, la presidenta del tribunal, tiene a su cargo otros cinco asuntos, y Reyes Rodríguez Mondragón otros cinco asuntos. En total, estos cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal van a resolver 19 asuntos relacionados con Jalisco, y las resoluciones que tome van a ser definitivas e inatacables. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, nosotros nada más le vamos a dar referencias hoy de los seis juicios promovidos en contra de la resolución de la elección de gobernador, y un juicio promovido en contra de la resolución de la Sala Regional Guadalajara con respecto a la elección de Guadalajara, en donde Morena está inconforme y pide que se analice el caso y se declare la anulidad de los comicios en la capital tapatía. El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera es quien estudia y resolverá el juicio de inconformidad promovido por Morena. También va a resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales promovido por Claudia Delgadillo González, y va a resolver también dos juicios electorales por violaciones al principio constitucional de la separación Iglesia-Estado y los principios del Estado laico. Ahí vemos en la diapositiva cuatro la foto del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien va a resolver estos casos que le acabo de señalar. Por su parte, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, Mónica Aralí Soto Fregoso, resolverá un juicio electoral por la presunta intromisión del cardenal Sandoval Íñiguez en los comicios de Jalisco, en tanto que el magistrado Felipe de la Mata Pizaña atenderá el juicio electoral con respecto a la intromisión del presbítero Sergio Joel Asensio en las elecciones jaliscienses. Todos estos juicios, estos seis juicios, se refieren a impugnaciones y objeciones que se le ponen al proceso electoral por la gubernatura de Jalisco desde la perspectiva de Morena y sus aliados, que consideran que hubo irregularidades suficientes como para declarar la nulidad de esos comicios. Usted sabe que la renovación del titular del Poder Ejecutivo en Jalisco se realiza hasta el 6 de diciembre, y por lo tanto, este asunto de las impugnaciones a la elección de gobernador en Jalisco pueden resolverse hasta diciembre, si así lo considera conveniente los magistrados que tienen a su cargo estos seis juicios. Pues ahí está mi querida familia, un poquito más explicado de qué va estos juicios que se están promoviendo en contra de los comicios para tener la próxima gobernadora en el estado de Jalisco. Y veíamos que el diputado José Luis Sánchez en la primera nota que revisábamos decía es que hubo pues violencia de género, hubo muchísima intimidación, se estuvo denostando a Claudia Delgadillo por el simple hecho de ser mujer durante todo el proceso electoral. Pues bueno, mi querida familia, esto continúa y esto nos demuestra que Pablo Lemus, que es la estrella de Movimiento Ciudadano para quedarse al frente del estado de Jalisco, pues está sudando y está sudando frío, y está preocupado porque sabe que no ganó a la buena, está ganando a la mala, está pues moviendo las piezas del juego para sabotear un proceso electoral limpio y quedarse él al frente de Casa Jalisco. Bueno, pues Claudia Delgadillo denuncia advertencias bastante graves de temer por perder la vida por parte de Pablo Lemus. Chéquense nada más. Claudia Delgadillo acudió al Centro de Justicia para las Mujeres a emitir una denuncia contra el gobernador electo Pablo Lemus. Por supuestamente amedrentar, advertir de pues privar de la vida a su madre y por los hechos que asegura sufrido durante la pasada campaña. Todas pues esas denostaciones, todas esas acciones que dañaron a Claudia Delgadillo. El hombre me ha llamado y ha dicho en diferentes medios de comunicación que voy a estar huérfana. Mi papá ya no está desde hace tres años por una terrible enfermedad, pero yo tengo una mamá y temo también por la vida de mi mamá, dice Claudia Delgadillo. Porque cuando alguien se dirige a una persona diciendo que va a estar huérfana, entonces lo que significa jurídicamente, porque yo soy abogada, es que entonces él va a liquidar a mi mamá. Acompañada con su equipo jurídico y el representante ante el IEPC, Eduardo Almaguer, acudió esta tarde a interponer la denuncia con lo que busca protección, pues se dice insegura y teme por su integridad y la de su familia. El único objetivo es que su servidora tenga medidas de protección por parte del Instituto de las Mujeres del Estado de Jalisco. Porque claro que tengo un temor fundado de que le pase algo a su servidora, a mi familia o a mi mamá por tanta acusación que me ha hecho este señor Pablo Lemus. Y bueno, pues eso es lo que está pasando, mi querida familia. Yo solamente voy a decir que un verdadero hombre no estaría actuando como lo está haciendo Pablo Lemus, queriendo intimidar de esta manera a Claudia Delgadillo. Un verdadero hombre para empezar, un hombre de verdad, un hombre hecho y derecho, no se hubiera robado las elecciones como se las robó Pablo Lemus y no hubiera lanzado todos esos ataques a Claudia Delgadillo nada más por ser mujer. Con esto llegamos al final de nuestro video. Los magistrados están respaldando a la cuarta transformación en Jalisco y las elecciones se tienen que repetir. Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Comparte este video para que llegue a muchas más personas. Déjanos tus opiniones y dudas en la caja de comentarios y síguenos en nuestras redes sociales.